El Instituto Nacional de Salud publicó el boletín número 28, donde confirma que en el país hasta la fecha llegó a los 572 lesionados por pólvora, a pesar de los 171 comparendos impuestos a la ciudadanía, por lo cual se puede decir que disminuyó por lo menos en un 7.29% en comparación con el año 2021, de los cuales 369 casos son mayores de edad y 203 son menores de 18 años. A pesar del llamado por parte de las autoridades, se pueden evidenciar que 155 de esas personas lesionadas estaban bajo efectos del alcohol. Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos nuestro llamado para que el uso de la pólvora y artículos pirotécnicos se haga solamente por parte de expertos. Instamos a los entes territoriales que registran el mayor número de menores de edad lesionados por pólvora, Medellín, Bogotá y los departamentos de Cauca, Nariño, Santander y Córdoba, para que se tomen las acciones oportunas y necesarias para mitigar el uso de la pólvora y no permitir que llegue a las manos de los niños, niñas y adolescentes. En el mes de diciembre, el día en el que más se presentaron casos, fue el pasado 25 de diciembre, presentándose 105 en tan solo 24 horas. El departamento de Antioquia y la ciudad de Bogotá es donde más se han presentado casos, existiendo una igualdad en cifras con 60 reportes médicos. Informó Vanessa Miranda para CTV Barranquilla. ¡Gracias!